A la hora de solicitar una hipoteca es muy importante recopilar toda la documentación que nos va a pedir el banco. El DNI, la declaración del IRPF, la vida laboral, son muchos los documentos que una entidad bancaria solicitará para que un cliente pueda optar a una hipoteca. Desde iAhorro os explicamos con detalle toda la documentación que es necesaria en este tipo de operaciones. Solicitar una hipoteca lleva a una persona a sumergirse en un proceso que de no tener el asesoramiento adecuado puede resultar algo complejo. Por este motivo, antes de ponerse con los trámites, es recomendable tener a mano todo lo indispensable y aquello que el banco pueda requerirnos. Tendremos que presentar el documento de identidad personal, la declaración del IRPF del último año, los extractos bancarios de los últimos meses, la vida laboral, la actualizada, contrato de ARRA si lo hubiese y las escrituras de cada propiedad o el contrato de alquiler. Incluso, los resguardos de los préstamos que estén en vigor y el documento de la CIRVE que acredite las operaciones de crédito vigentes. Es posible que haya alguna documentación adicional que tengamos que presentar. Si se trata de un autónomo, por ejemplo, habrá que aportar papeles como la declaración del IVA del año anterior. No obstante, antes de centrarse en la documentación, es importante comprobar si una persona cumple con los requisitos que suele solicitar una entidad. Ahorros, ingresos suficientes, un trabajo estable… Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Si tienes alguna duda puedes hacérnoslo saber en los comentarios de este vídeo o a través de nuestra comunidad de iAhorradores. IAhorradores". IAHORRADORES Gracias.